Yo quiero que en mi pueblo haya un pollodromo Yo quiero que en tu pueblo tengáis un pollodromo Para hacer el amor hasta que amanezcan Para hacer el amor para que amanezcan Para hacer todo el mundo nos tira que fiesta Pollodromo for ever, pollodromo for ever Pollodromo for ever Pollodromo for ever, pollodromo for ever Ahora me ha gustado más En casa de mi suegra o en un puto descampado Yo quiero follar en un sitio habituado El mar es pa' activar la discoteca pa' bailar Y el pollodromo pa' follar Te voy a echar un polvo, te voy a echar un polvo Te voy a echar tres polvos, te voy a echar bien polvo Te voy a echar este polvo, te voy a estar Toda la noche echando polvo El pollodromo por ever Pollodromo por ever Pollodromo por ever ¡Quítate, pollodromo por ever! Pollodromo por ever Pollodromo por ever ¡Quítate, pollodromo por ever! Pollodromo por ever Pollodromo por ever Pollodromo por ever Pollodromo por ever ¡Gracias! Recordad, arriba la planta, 5 euros. Este es para quien lo coja. Para quien lo coja también. ¡Arriba la planta! ¡Arriba! ¡Arriba la planta! ¡Venga, tengo que hablar ahora! La canción era buena, ¿eh? A ver, me diuen aquí a la organización que ahora aquí dalt comienza la conferencia de Jaume Creixell. Tenemos el Tocodrom, que es un lugar que os agradará mucho, la sala Happy, y me parece que también el cuarto oscuro. Pusemos aquí dalt, que os agradará. Ahora seguimos con la música. ¡Vamos llenando! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!